La información sobre el tema de la explosión y el desastre del fin de semana está en la conferencia también el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano. He tomado la decisión de que este 20 de noviembre haya desfile en Puebla. Vamos a reanudar esa actividad cívica, escolar, de llevar a cabo el desfile del 20 de noviembre conmemorando la Revolución Mexicana. Es un acontecimiento que tiene que ver con reactivar todo el espíritu escolar. Tiene que ser un desfile de tal suerte que se lleve a cabo en todo el estado, en todo el estado. No vamos a traer a los estudiantes del interior del estado a desfilar a Puebla, no. En Puebla van a desfilar los estudiantes, las escuelas del municipio de Puebla. En Tehuacán las de Tehuacán, en Ajalpan las de Ajalpan, en Teciutlán las de Teciutlán y así en cada... ... 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